Ahora mismo acabo de venir del correo a sacar el dinero Y ahí le mandé algunas fotos ahí o más Con el papelito Y nada, muchas gracias a todos los palomeros que ayudaron Ha sido de gran bendición y gran ayuda a este diñedito Y nada, le doy muchas gracias, estoy muy agradecido por todo Por todo lo que aportaron, todos los palomeros Y muchas salud y bendiciones, gracias Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que aportaron para nosotros Todas nuestras amistades del grupo Y ha sido de bendición este dinerito Y que se pueda emplear en la jimagua, que mírenlas aquí La jimagua Y que Dios les siga bendiciendo, gracias a todos los que dieron Y no sabemos que más, como agradecerles este acto y este gesto Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos A ver señores Esta va, yo brindo con cerveza porque a mí, yo no soy de tomar arroz y ese tipo de cosas Esta va por todo lo que aportaron Y por todos los que no pudieron Bendiciones para todos y muchas cosas buenas Ah, que buena Que buena la cerveza española Vive a España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!